No siempre uno tiene la ocasión de probar un producto en el momento exacto que lo necesita. Pasa pocas veces, pero esta es una de ellas. Y es que probar unos auriculares con buena batería y buena cancelación de ruido activa necesita del lugar correcto y el momento adecuado, y es lo que me ha ocurrido con estos Edifier VH950NB. Se trata de unos auriculares over-ear con características premium que la tienda especializada en audio, Zococity, me mandó hace ya varias semanas y que he estado probando a fondo. Si queréis echar un vistazo en temas de audio, sobre todo la marca Edifier, que tanto me gusta, está muy presente en esta tienda online. A diferencia de otros auriculares de diadema, estos tienen una pieza metálica vista en una aleación oscura. Bajo ella el soporte acolchado para la cabeza, en símil piel y que resulta muy cómodo de llevar. En los laterales de la diadema, dos piezas de plástico oscuro con el logo de la marca que pueden extenderse para ajustarse a diferentes tamaños de cabeza. Las orejeras son basculantes y plegables, además de poder girar para reducir su tamaño recogidas. Los paneles laterales están construidos en plástico con una textura similar al cuero, le queda bastante bien, y las orejeras tienen un acolchado de unos 20 milímetros de grosor, muy mullido, que en su interior ofrece un tamaño de 6 x 4 centímetros y exteriormente ocupan 8 x 9,5 centímetros. En su interior tenemos unos controladores dinámicos de 40 milímetros que ofrecen un rango de frecuencia de 20 Hz a 40 kHz. Hay micrófonos en ambos auriculares, en total tenemos 4 y tenemos también jack para la conexión cableada, por si queremos, o nos quedamos sin batería, algo improbable, o si queremos usarlos, pues yo que sé, conectados en el avión, por ejemplo. USB-C también para la carga y botones de encendido, volumen y modo. La diadema metálica parece a priori bastante resistente y en general me ha parecido un diseño muy elegante, muy premium, en sus menos de 300 gramos, 290 y poco. Viene con un estuche rígido con cremallera para transportarlos sin rayarlos que dispone de un bolsillo interior para llevar cositas. También incluye en ese bolsillo interior, manual, cable jack-a-jack, USB-C para la carga y adaptador para avión. Las especificaciones de estos Edifier incluyen Bluetooth 5.3, un rango entre 20 Hz y 40 kHz, compatible con LDAC y USB-C y Google Fast Pair. Los he usado durante varias horas seguidas, más de 5, y me han resultado bastante cómodos. En ningún momento he sentido la necesidad de quitármelos para descansar. Tanto el acolchado de la diadema como de los pabellones tienen una flexibilidad perfecta. También los he estado llevando colocados en el cuello, que es como los llevo cuando los voy a necesitar eventualmente, pero no los quiero guardar en el estuche y ahí sí que he echado de menos tal vez algo más de holgura. Pero claro, eso significaría menos agarre cuando los llevas puestos en la cabeza. Prefiero lo segundo. Los controles son físicos, con estas botoneras que ofrecen un recorrido correcto y apenas suenan al pulsarlos. Yo siempre a favor de controles físicos, salvo en los TWS, claro. Una de las cosas que me ha gustado, no deja de ser una curiosidad, pero cómoda, la verdad, es que son compatibles con Google Fast Pair. Esto es algo similar, por no decir igual, a lo que presentó Apple hace muchos años con sus AirPods, que al abrir la cajita aparecía una animación en el teléfono. Bueno, pues esto es muy similar, usando Bluetooth de baja latencia, cuando enciendemos nuestro CD-Feed, pues aparecerá una animación con el propio diseño de estos 950 en la pantalla del teléfono o de la tableta y nos ofrecerá emparejarlos. La verdad es que queda genial y es cómodo. Disponemos, pues eso, de una aplicación para el móvil que ya hemos visto en otros modelos y en ella podemos ver el nivel de batería de los auriculares, cambiar entre los diferentes modos de sonido en lo referente a la cancelación. Esto es nivel alto de ANC, bajo, reducción de viento, cancelación apagada y también disponemos de un modo de sonido ambiente que en este caso, además, podemos ajustar su nivel manualmente, es decir, dejar mucha entrada de ruido exterior o poca. También en esa primera pantalla podemos ver lo que se está reproduciendo en ese momento o pausarlo y continuar. En la segunda pantalla tenemos los controles de ecualización. Tenemos predefinidos un modo clásico, un modo dinámico y luego podemos entrar en el menú de personalización. Aquí tenemos el sistema de ajustes de ecualización más avanzado que he visto nunca en una aplicación. Además de ajustar todo lo que deseemos, podemos guardarlo pudiendo tener varios preajustes aquí. Y para rematar podemos tanto compartirlos mediante un QR con otras personas como copiar los que nos hayan compartido a nosotros. Como digo, nunca había visto esta personalización en una aplicación. Hay muchos más ajustes como conectarnos a dos dispositivos a la vez, es decir, tener los auriculares conectados, por ejemplo, al teléfono y a la tableta y no tener que cambiar de auriculares para usar uno u otro. También podemos habilitar el codec que le da, aunque nos indica que para ello no debe estar activado el multidispositivo. También podemos definir volumen de los avisos por voz que nos da y personalizar los botones o establecer un tiempo de apagado en función de cuánto tiempo estén sin ser usados. Así no nos los encontraremos vacíos de batería sin querer. Una de las aplicaciones más completas que he visto está a otro nivel. El tiempo de latencia de este modelo es un trabajo apenas apreciable, no por mí al menos, además tenemos un modo juego. Llegamos a la calidad de audio. Estos 950 cuentan con unos medios súper definidos, unos bajos nada exagerados y unos agudos correctos. Todo esto sin tocar el ecualizador. En música orquestal ofrece una riqueza superior a otros modelos que he probado. Intento escuchar siempre las mismas pistas para poder encontrar fallos y estos son de los mejores de este tipo que han pasado por aquí. Las vocales perfectamente producidas, no he encontrado peros en ninguna frecuencia. Una de las cosas que me encanta de estos 950 es su cancelación de ruido. He tenido ocasión de probarlos a fondo en viajes en avión, que es uno de los lugares, además del tren, donde siempre he hecho de menos esto. Pues bien, he podido tanto escuchar música como ver alguna película con total tranquilidad, sin tener que subir el volumen en exceso. No es que anule por completo el sonido de las turbinas, pero lo minimiza tanto que permite usarlos correctamente. Además, también puedo activar el ANC, aunque los use con cables. Conectaba a la pantalla del reproductor de vídeo del avión y yo podía activar la cancelación para poder escuchar perfectamente. Una cosa que he echado de menos en este modelo es un sensor de presencia que pause la música a retirarlos. Creo que ya en esta gama debería estar presente. Como decía antes, hablando de la app, estos 950 cuentan con facultades multidispositivo y podemos usarlos con dos a la vez. Perfecto para la oficina, para nuestros Teams y a la vez usar el teléfono, por ejemplo. Tienen cuatro micrófonos que gestionan muy bien el ruido externo y facilitan la comunicación por teléfono. Y en cuanto a la batería, ofrecen hasta 34 horas con el ANC activado y 55 con este quitado. Yo le he dado caña y aún así no se han llegado a agotar desde la primera carga y eso usando la cancelación bastante tiempo. Y para la recarga usaremos el USB-C. Ahora las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Es gratis y así. Y comentando abajo, pues echáis una manita. Ahora mismo creo que rondan los 119 euros en Zococity. Si los pensáis comprar, pues esta tienda nacional es un buen lugar. Su precio suele rondar los 180 euros, así que es un buen momento. ¿Qué tenemos por este dinero? Bueno, pues uno de los mejores auriculares y uno de los mejores que han pasado por aquí en Overear. Tienen una construcción premium, muy cómodos con ese acolchado, resistentes y acabados de 10. Ofrecen una calidad sonora excelente y su modo de cancelación está a un muy buen nivel. Testados en varios aviones. Además, la aplicación permite una personalización total, tanto en uso como en el apartado audio. Con sus ecualizadores, tanto predefinidos como personalizables. Como añadido, la posibilidad de usarlos con múltiples dispositivos y una batería que no se agota nunca. Os dejo en la de abajo y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Bye. Ahí. Madrid, Estánbúl.